Demos la bienvenida a Andrew House. Sony también ha celebrado ya su conferencia del E3 2014, desvelándonos muchas de las novedades que veremos próximamente en las consolas PlayStation. Y aquí os traemos este vídeo resumen con todos los títulos que fueron anunciados. El primer juego en saltar al escenario fue Destiny, el esperado nuevo título de la desarrolladora Bungie, quienes tienen la intención de revolucionar el género con este shooter en mundo abierto orientado al multijugador, combinando muchos elementos propios de los MMO. Su lanzamiento está previsto para el 9 de septiembre de este año, anunciándose también que para ese mismo día se lanzará un pack en el que se incluirá el juego junto a las primeras PlayStation 4 en color blanco. El paquete incluye un PS4 blanco glaciar de 500 GB, un DualShock 4 blanco, el juego y un voucher de 30 días para PlayStation Plus. El siguiente juego en entrar en escena fue The Order 1886, un título exclusivo de PlayStation 4 ambientado en el Londres de la época victoriana, que destaca por su increíble calidad gráfica, siendo casi imposible distinguir entre los momentos de gameplay y las escenas cinemáticas, estando estas completamente integradas en la acción, aunque para poder disfrutar con él aún tendremos que esperar hasta comienzos de 2015. A continuación pudimos ver Enquind, un título con un planteamiento minimalista que sigue la línea vista en títulos como Journey, Flower of Flow. En el controlamos a dos almas que se aman pero que no pueden estar juntas, dirigiéndolas de forma simultánea con los sticks analógicos del mando mientras vamos superando obstáculos, dejando tras nosotros una estela de colores. El juego ya está disponible en PlayStation 4 y quienes lo adquieran también podrán jugar con la versión de PS Vita, gracias a la promoción Crossbuy. La conferencia continuó con el anuncio de Infamous Second Son First Light, una expansión que se lanzará de forma independiente, por lo que no será necesario tener el juego original para poder jugarla. Y tras él llegó la confirmación de LittleBigPlanet 3, el regreso de una de las sagas más divertidas y entrañables de Sonic, que en esta ocasión dará el salto a PlayStation 4, manteniendo toda la esencia que desde siempre ha caracterizado la franquicia, por lo que nuevamente los límites de sus posibilidades lo marcará nuestra imaginación y la creatividad. El juego dará soporte multijugador para hasta 4 amigos, y como novedad veremos a nuevos personajes que acompañarán a Sackboy en su aventura, teniendo estos habilidades únicas, por lo que ahora será muy importante que todos los jugadores se ayuden entre sí para poder superar con éxito cada nivel. El toggle se puede hacer pequeño, puede pasar por abajo, levantamos la plataforma, muchas gracias, miren nada más. Ahora voy a utilizar el Pumpinator para bombear y bloquear. El evento siguió su curso con un trailer cinematográfico del nuevo juego de From Software Bloodborne, el cual llegará en 2015 a PlayStation 4, y a continuación también pudimos ver un gameplay de Far Cry 4, la nueva entrega de la famosa saga de Ubisoft, que esta vez se ambientará en una recóndita y peligrosa región llamada Kirat, situada en la cordillera del Himalaya, que está gobernada por un déspota excéntrico. El juego volverá a tener un planteamiento de mundo abierto, siendo la gran novedad el que ahora se podrá jugar de forma cooperativa por dos jugadores, estando prevista su salida para el 20 de noviembre, tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 3, además de en PC y en las consolas de Microsoft. Seguidamente se mostró un divertido trailer en el que se anunciaba Dead Island 2, el regreso del famoso survival horror, el cual dejará atrás el archipiélago de Banoi, para situarnos ahora nada menos que en la soleada California, donde se desatará un nuevo apocalipsis zombie. Además, está confirmado que se dará soporte multijugador para hasta 8 usuarios, quienes podrán decidir si quieren cooperar o competir entre ellos, estando prevista su salida para comienzos del 2015 en PlayStation 4, Xbox One y PC. Por su parte, Electronic Arts también quiso estar presente en la conferencia para mostrar el tráiler de Battlefield Hardline, del cual ya se había filtrado unos días antes, por lo que como muchos ya sabréis, esta nueva entrega de la saga dejará a un lado la ambientación bélica que caracteriza a la serie para centrarse ahora en misiones llevadas a cabo por equipo SWAT, por lo que estaremos ante un juego de policías y ladrones. A partir de aquí, Sony se dedicó a dar datos sobre la consola y hablar de otras funciones de PlayStation 4, además de mostrar algunos juegos indies y confirmar el lanzamiento de más de 25 títulos free-to-play para PlayStation 4, por lo que se apostará muy fuerte por este modelo de negocio. Además, también se anunció el juego No Man Skies, un ambicioso proyecto que nos invitará a explorar otros planetas y galaxias enteras en donde cada universo se generará aleatoriamente, asegurándose que el mundo del juego será prácticamente infinito. Asimismo, también pudimos ver el primer gameplay de Mortal Kombat X, un mítico juego de lucha que en su salto a las consolas de nueva generación mantendrá toda la crudeza y componente gore que tanto ha popularizado la saga. Ya en la recta final de la conferencia se mostraron sendos trailers de Metal Gear 5 de Phantom Pain que llegará en 2015 y la versión remasterizada de The Last of Us para PlayStation 4 que verá la luz el próximo 29 de julio. Se confirmó también el lanzamiento de Grand Theft Auto V para PlayStation 4 este mismo año. Además, también pudimos ver un gameplay de Batman Arkham Knights que nos puso los dientes largos con la mejoría gráfica que presenta esta nueva entrega de la saga. Hemos de destacar especialmente el protagonismo que se le dará ahora al Batmóvil recordándoos que el juego llegará en 2015. Aunque antes de que finalizara el evento, Sony no quiso despedirse sin anunciar lo que muchos usuarios demandaban, Uncharted 4 a Tiff's End, el esperado debut de la exitosa saga de Naughty Dog en PlayStation 4 aunque únicamente se mostró un pequeño teaser confirmándose que el juego volverá a estar protagonizado por Nathan Drake y que su salida está prevista para el 2015. Y con este anuncio terminaba la conferencia de Sony, la cual estuvo placada de grandes juegos aunque nos pareció una pena que la mayoría de títulos más deseados no se lanzarán hasta el próximo año por lo que habrá que tener algo de paciencia para poder disfrutar con ellos. Además otro detalle que nos llamó la atención es que al igual que ocurrió con Xbox 360 en el evento de Microsoft la consola PlayStation Vita y sobre todo PlayStation 3 quedaron en un segundo plano siendo la nueva y flamante PlayStation 4 la que acaparó el protagonismo y la exclusividad de casi todos los títulos siendo otra muestra más del relevo generacional que ya se ha producido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.